¿Y en dónde estaba George? Era un bebé en mi panza. Sí, estabas en mi panza, George. Tienes una gran panza, papi. ¿Hay un bebé ahí? No, Peppa. Esta panza es puro músculo. Y luego nació George. Y la abuela y el abuelo le dieron a George un regalo muy especial. ¿Adivina cuál fue? ¡El señor dinosaurio! ¿Así es? Y tú y Susie corrían y saltaban por el jardín. Luego, un día viste algo muy asombroso. ¡Charco de lodo! Peppa, si saltas en charcos de lodo, debes usar tus botas. ¡Te encantaba saltar en charcos de lodo! ¡Y todavía me gusta! ¡Tomemos una foto ahora! ¡A Peppa le encanta saltar en los charcos de lodo! ¡A Peppa siempre le gustó saltar en los charcos de lodo! Me pregunto dónde está el señor Patas Flacas. ¡Aaah! ¡Oh, jo, jo! Parece que mamá ya lo encontró. ¡No tengas miedo, mami! ¡Ay, desháganse de ella! Bien. Llevaremos al señor Patas Flacas al jardín. ¡Oh, jo, jo! Ahora el señor Patas Flacas tiene todo el jardín para jugar. ¡Adiós, señor Patas Flacas! Empezó a llover. El señor Patas Flacas corre de nuevo a la casa. ¡Quizá no le guste la lluvia! ¡Está subiendo por el desagüe! Wichiwichi Araña tejió su tela araña. Vino la lluvia y se la llevó. El sol salió y la lluvia se secó. Y Wichiwichi Araña de nuevo la tejió. No quiero que el señor Patas Flacas entre en la casa, papá cerdito. Llevemos al señor Patas Flacas más lejos de la casa. ¡Eso es! Un lindo árbol para vivir. ¿Qué está haciendo? Hace una telaraña, Peppa. Las arañas viven en telarañas para atrapar moscas. ¡Oh! ¡Trabaja mucho! Sí. Hacer telarañas es mucho trabajo. Por eso nunca debes romper una. Si lo haces, la araña tiene que hacerlo otra vez. Sí, papá. ¡Hasta pronto, señor Patas Flacas! Es hora de dormir. Me gustó ver al señor Patas Flacas hacer su telaraña. Y mañana hará otra telaraña. ¿En serio? Sí. El señor Patas Flacas hace una telaraña todos los días. ¿En dónde estará la nueva telaraña, papi? No lo sé. Lo sabremos mañana. Buenas noches. ¡Buenas noches! ¡Hola! ¿Qué puedo ofrecerles? ¡Oh! Una taza de café y tres helados, por favor. ¡Claro! ¡Gracias! ¡Delicioso! Siguiente parada, el estanque, por aquí. Oh, no deberían ir por ahí. Eso lleva directo al arbusto de zarzamoras. ¡Ah! Es un atajo. Por ahí iba cuando era niño. No. Ahora, si quieren ir al estanque, tienen que ir por ese camino. Bueno, yo tomaré el atajo. Bueno, ¿quién quiere pasar por el arbusto de zarzamoras? ¡Yo! ¿Y quién quiere seguir por el camino? ¡Yo! ¡Una carrera, papi! ¡Ojo! Yo llegaré primero. ¡Adiós! Espero que el estanque siga ahí. Sí, todo parece un poco distinto de como lo recuerda papá. ¿Qué es esto? Es el estanque. George, vamos a ver los pececitos. ¡Oh! Papá dijo que los peces eran pequeños, pero son enormes. Los peces han crecido mucho. Ha pasado tanto tiempo desde que vino papá. ¡Cómo la panza de papá! ¡Oh! ¿Dónde está papá? ¡Oh! Quizás se perdió. Lo llamaré. Hay un teléfono sonando en ese arbusto. ¿Hola? Habla el señor cerdito. ¡Es papi! ¡Ah! ¡Hola! Estoy atorado. ¡Hola, papi! Espera. Te sacaremos. Uno, dos, tres. ¡Tiren! ¡Eres un arbusto de zarzamoras! ¡Ah, el estanque! Veamos a los pececitos. ¡Oh! ¡Es un pez enorme! No te preocupes, he subido a este arbusto desde que era una niña. ¡Sí, pero ahora ya no lo eres! ¡Yo sé lo que hago! ¡Vamos! ¡Ay, no! Mamá cerdita se ha caído entre el arbusto de zarzamora. Mami, ¿puedes salir de ahí? No, estoy atorada. Atorada en un arbusto espinoso como la Bella Durmiente. ¿Qué? Había una vez una princesa llamada Bella Durmiente. Y un día se durmió en lo alto de un arbusto espinoso y se quedó ahí por cien años. Sí, esa es una bonita historia, Peppa. ¡Llega Susy Ovega! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Susy! Mi mami está en un arbusto de zarzamora y se quedará ahí por cien años. ¡Como la Bella Durmiente! Y la rescatará un príncipe apuesto que le dará un beso. Mi mami tiene una aventura muy emocionante. Quisiera que mi mami tuviera una aventura como esa. ¿Alguien puede pensar en cómo sacarme de aquí? No te preocupes, mami. En cien años, un príncipe apuesto vendrá a rescatarte. Yo soy ese príncipe apuesto. Abuelo, ¿me prestas tus tijeras para podar, por favor? Por supuesto, valiente papá cerdito. ¡Todos para atrás! ¡Toma esto, arbusto espinosa! ¡Oh, mi príncipe! Mi princesa. Se supone que tenía que quedarse ahí por cien años. Ya estuve demasiado tiempo. Mami, es un arbusto de zarzamora. Creí que esas cosas solo me pasaban a mí. Quédate quieta mientras las recogemos. Vamos a llevarle toda esta fruta a la abuela. Cuando eras chiquita, nos mudamos a esta casa. Trajimos todas las cosas encima del carro. Mamá cerdita puso algunas fotografías. Papá cerdito puso una repisa. Y abuelo cerdito nos hizo un lindo jardín de flores. ¿Dónde está el lindo jardín de flores del abuelo? Papá cerdito debía cuidarlo. Eh, no era la tierra adecuada para esas flores. ¡Oh! Y, además, necesitaban un lugar para jugar. A ti y a Susie les encantaba jugar en el jardín. ¿Entonces Susie era mi amiga cuando era chiquita? Sí. Tú y Susie siempre han sido las mejores amigas. Es un pozo de los deseos. Lanzas una moneda adentro y pides un deseo. ¿Puedo pedir un deseo, abuela? Claro, Peppa. Toma una moneda. Deseo, deseo, deseo. ¡Oh, no! No nos digas tu deseo. Bueno. ¡Terminé! Muy bien. Abuela, ¿los deseos siempre se cumplen? Sí. ¡Ah, qué bien! Pero es hora de que el abuelo los lleve. ¡Adiós, abuela! ¡Adiós! ¡Adiós, mis pequeños! Abuelo, eres muy afortunado por tener un pozo de los deseos. ¿Eso crees, Peppa? Sí. Puedes desear cosas cuando tú quieras. Y los deseos siempre se cumplen porque la abuela lo dijo. Sí. ¿Te gustaría saber cuál fue mi deseo, abuelo? ¿Cuál fue tu deseo, Peppa? Mi deseo fue tener un pozo de los deseos y nomos en mi jardín. Oh, bueno. Creo que eso es posible. Peppa y George llegaron a casa. ¡Mami, papi! Hoy pedí un deseo y se volvió realidad. ¿En serio? ¿Qué pediste, Peppa? Muchos nomos y un pozo de los deseos para nuestro jardín. Ah, abuelo cerdito, creo que ya no tenemos espacio. ¡Tonterías! Tienen mucho espacio. Ah, sí. Eso supongo. A Peppa y a George les gustan los nomos y los pozos de los deseos. A todos les gustan los nomos y los pozos de los deseos. Peppa mira a la abuela cerdita mientras se arregla. ¡Qué bien hueles, abuela! Gracias, Peppa. Es mi perfume de lavanda. ¡Esto huele igual que tu jardín! Eso es porque el perfume está hecho de flores. Abuela, tengo una buena idea. ¿En serio? Sí. Primero necesito agua. Aquí está tu agua. Bien. Ahora voy a ponerle flores adentro y hacer perfume. Muy bien, cariño. Pero solo recoge flores del césped, no de donde están mis plantas, ¿sí? Está bien. Hola, flores. ¿Quién quiere estar en mi perfume? Las voy a poner dentro de mi vaso con agua. Hola, mariposa. Estoy haciendo perfume. Va a ser el más bonito y oloroso perfume del mundo. ¡Qué lindo! Aquí está George. ¡Aléjate, George! Estoy haciendo perfume. ¿Quieres ver cómo? ¿Cómo? Primero debo tomar una flor olorosa. ¡Muy olorosa! Luego la pongo en mi vaso. ¡No, George! ¡No puedes poner césped en mi perfume! ¡Debe oler solo a flores! ¡Huele! A George no le gusta el olor de las flores. El abuelo cerdito está en su jardín de hierbas. ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Huele esto! ¡Uy! ¡Huele como agua de charco! ¡Es mi perfume especial! ¡Lo hice con flores del jardín! ¡Oh, sí! ¡Es el perfume más hermoso del mundo! ¡Sí! ¿Te gusta, George? ¡No! ¡A George no le gusta el olor de las flores! Toma este cubo, George. Puedes hacer perfume con otra cosa. Tengo cosas que huelen muy bien aquí en mi jardín de hierbas. Mamá y George trajeron más ropa para lavar. Muy bien, George. ¡Metemos la ropa aquí y la ponemos en marcha! ¡La lavadora se está llenando de agua caliente con jabón! ¡Splash! 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 La lavadora hace que todo se mueva. ¡Oh, Peppa! ¿Y tu vestido? ¡Se está lavando, mami! ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Mira, mami! ¡Mi vestido rojo quedó muy limpio! Sí, Peppa. Pero mira qué pasó con todo lo demás. ¡Ay, no! El vestido rojo de Peppa pintó de rosa toda la ropa. El rosa no es un buen color para una camiseta de fútbol. ¡Oh! ¡Papá llega de trabajar! ¡Hola a todos! ¡Hola, papi! Es que tenemos un pequeño problema y, uh... Luego me lo dices, porque ahora tengo que ir a jugar fútbol. ¿Dónde está mi camiseta? Aquí está. ¡Qué tontería, Peppa! Este es un vestido de mamá. Es rosa. No, papá. Es tu camiseta de fútbol. Se ensució con un poco de lodo. La tuvimos que lavar. Pero hice algo muy malo. Lo siento, papi. No puedo jugar con una camiseta rosa. ¿Por qué no, papi? El rosa es un color muy bonito. ¿Tú qué opinas, George? A George no le gusta el rosa. No subas tan alto, mamá cerdita. No te preocupes. He subido a este arbusto desde que era una niña. Sí, pero ahora ya no lo eres. Yo sé lo que hago. ¡Vamos! ¡Ay, no! Mamá cerdita se ha caído entre el arbusto de zarzamora. ¡Mami! ¿Puedes salir de ahí? No. Estoy atorada. Atorada en un arbusto espinoso como la Bella Durmiente. ¿Qué? Había una vez una princesa llamada Bella Durmiente. Y un día se durmió en lo alto de un arbusto espinoso y se quedó ahí por cien años. Sí, esa es una bonita historia, Peppa. Llega Sucio Vega. ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Suci! Mi mami está en un arbusto de zarzamora y se quedará ahí por cien años. ¡Como la Bella Durmiente! Y la rescatará un príncipe apuesto que le dará un beso. Mi mami tiene una aventura muy emocionante. Quisiera que mi mami tuviera una aventura como esa. ¿Alguien puede pensar en cómo sacarme de aquí? No te preocupes, mami. En cien años, un príncipe apuesto vendrá a rescatarte. Yo soy ese príncipe apuesto. Abuelo, ¿me prestas tus tijeras para podar, por favor? Por supuesto, valiente papá cerdito. Todos para atrás. ¡Toma esto, arbusto espinoso! ¡Oh, mi príncipe! Mi princesa. Se supone que tenía que quedarse ahí por cien años. Ya estuve demasiado tiempo. Mami, es un arbusto de zarzamora. Creí que esas cosas solo me pasaban a mí. Quédate quieta mientras las recogemos. Vamos a llevarle toda esta fruta a la abuela. Vengan, vengan por aquí. Peppa, George, ¿quieren darles de comer a las gallinas? Sí, abuela, te ayudo. Coman, gallinitas. Es maíz. ¡Uh! Ahí hay una casa de muñecas. Se llama gallinero. Es donde las gallinas ponen los huevos. ¿Huevos? Yo no veo aquí ningún huevo. No haya ahora, pero pronto lo sabrá. ¡Uh! En la casa de los abuelos llegó la hora de dormir para Peppa y George. ¿Cuándo pondrán sus huevos las gallinas, abuela? Tal vez por la mañana, Peppa. ¿Cómo vamos a saber cuándo amanezca? Neville nos lo dirá. Ahora a dormir. Buenas noches. ¡Ya amaneció! ¡Es Neville! Gracias por despertarnos, Neville. Buenos días, Romina, Sara y Vanessa. ¿Pusieron huevos hoy? Uno, dos, tres, cuatro. ¡Hay cuatro huevos! Los comeremos en el desayuno. Gracias, Romina, Sara y Vanessa. ¡Huevos tibios para todos! ¡Sí! ¡Mmm! ¡Delicioso! Abuela, tus gallinas ponen huevos muy buenos. Sí, es porque comen este maíz tan nutritivo. Y también mis lechugas. ¡Ja, ja, ja! Mañana. ¡Ah! ¡Qué lindo día para no hacer nada! A Papá Cerdito le encanta no hacer nada. Papi, ¿no vas a trabajar el día de hoy? No, Peppa. Hoy es sábado. Papá Cerdito no trabaja los sábados. ¿Qué esperas? Llegarás tarde al trabajo. Pero hoy es sábado, Mamá Cerdita. ¿Oh, no? No. Hoy es jueves. ¡Oh! Papá Cerdito trabaja los jueves. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Pobre papá que tiene trabajo. Mami, ¡qué suerte tienes! Te quedas a jugar todo el día. No me quedo a jugar. Tengo trabajo en la computadora. George quiere jugar a la gallina feliz. George, podrás jugar a la gallina feliz después de que yo termine de trabajar. Mamá Oveja y Susie vienen a recoger a Peppa para ir a la guardería. ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Susie! ¡Que te diviertas en la guardería! ¡Hasta pronto, Mami! ¡Que trabajes mucho! Mamá Oveja, ¿trabajas o juegas todo el día? Hoy voy a trabajar mucho, Peppa. Voy a ir al gimnasio. ¿Y qué harás en el gimnasio? Correr, saltar y hacer ejercicio. ¡Mamá! ¡Eso no es trabajar! ¡Es jugar! Peppa y Susie llegan a la guardería. ¡Hola a todos! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Susie! Atención, niños. El día de hoy jugaremos a las compras. ¿Quién quiere hacerse cargo? ¡Yo, yo, yo! Peppa y Susie pueden ser las encargadas. Todos los demás pueden ser. Peppa y Susie llegan a la guardería. Peppa y Susie se pueden ser las encargadas. Parece que alguien comió bastante bien. Sí. Ahora a bañarte. El bebé Alexander está tomando un baño. Este es el señor dinosaurio. ¿Puedes decir dinosaurio? ¡Sauyo! No sabe hablar, Peppa. Pero algún día tendrá que hablar y así sabrán lo que quiere. ¿Qué necesitas ahora, Alexander? ¡Caullo! Creo que lo que quiere es caminar. Todavía no puede caminar, pero puede salir en su carro de bebé. Esto es muy práctico. ¿Sí? Tiene cinco velocidades, sobre tracción y frenos ABS. ¡Bla, bla, bla! Así se escucha a mi papá. Alexander le gusta cuando hablas, Peppa. Eso es porque soy muy interesante. Este es el cielo. ¿Sabes decir cielo? ¡Elo! Del cielo cae la lluvia. ¿Tú puedes decir lluvia? La lluvia es buena para los patos y las plantas y para hacer charcos de lodo. Peppa encontró un gran charco de lodo. Alexander, mira cómo salto en este gran charco de lodo. Me fascina saltar en los charcos de lodo. ¡Charcos! ¡Oh! Alexander dijo su primera palabra. ¡Charcos! ¡Sí! ¡Charcos! Y yo se la enseñé. ¡Charcos! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Mamás al rescate! ¡Sujétense bien! ¡Wii! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ding dong! ¡Ding dong! ¡Ya llegó el camión de bomberos! ¡Hurra! ¡A un lado, papás! ¡Mamá de Dani! ¡Abre la válvula del agua! ¡A la orden, mamá cerdita! El incendio se apagó. ¡Hurra! Gracias por salvarnos, señora coneja. No es nada. Todo es parte de nuestro servicio. ¡Mamás bombero a su servicio! Y como la señora coneja fue tan amable al inundar nuestro jardín, todos podemos saltar en los charcos de lodo. ¡Sí! ¡Me encanta el camión de bomberos! ¡Sobre todo cuando hace charcos de lodo! ¡Mamí! ¿Ya quieres entrar ahora? ¡Con gusto! ¡Cierra los ojos! ¡Pero no los abras, mamá! ¡Ja, ja, ja! ¡Uno, dos, tres! ¡Abre los ojos! ¡Feliz cumpleaños, mamá! ¡Qué hermosa sorpresa! Apaga las velas y pide un deseo. ¡Mamá, mamá! ¡Abre tus regalos! ¿Podemos adivinar qué es? No tengo idea. ¡Ábrelos y ve! ¡Es un hermoso vestido! ¡Te ves muy hermosa, mami! Necesitas ir a algún lado para estrenarlo. ¿Qué es esto? Dos boletos para el teatro de esta noche. ¡Gracias! ¡A mamá le fascina ir al teatro! Y la abuela y yo cuidaremos a los niños esta noche. ¡Yupi! ¡Qué súper cumpleaños! Soy la mamá más afortunada de todo el mundo. Y la más hermosa. Esta era la habitación de mamá cuando era pequeña. ¡Hace mucho tiempo! Y esta es la cama donde ella dormía. ¡Uh! ¡Y rebota! Son iguales a su mamá cuando era pequeña. ¿Mi mami brincaba en la cama? ¡Claro! Pero ella nos dice que no debemos brincar en las camas. Su mamá de pequeña era muy traviesa, igual que ustedes. ¿En serio? Sí. Ahora, vamos a ver al abuelo que está en el huerto. ¡Abuelo! ¡Abuelo! Hola, Peppa. Hola, George. Vengan a ver mis zanahorias. El abuelo está muy orgulloso de sus verduras. Y aquí tengo mis guisantes. Pero lo mejor de todo son las lechugas. ¡Oh, no! ¡Mis lechugas! A lo mejor se las comieron las aves, abuelo. Sí, aves. ¿Por qué no los asustó el señor espantapájaros? Porque las aves que se comieron mis lechugas son muy malas. ¿Qué pasa, abuelo? Que tus amigos se comieron otra vez mis verduras. ¿Qué amigos? Tom, Dick y Harry. No se llaman así. ¡La abuela tiene gallinas! ¡Guau! Saluden a Romina, Sara y Vanessa. ¡Hola! Y ahí está Neville. Abuela, ¿Neville es un gallino? Así es. Él es un gallo. Oh, y es el peor. Porque escarba en mis verduras. No mataría ni a una mosca. Yo lo he visto comer moscas. Y él se comió todas mis lechugas. ¿Se comieron las lechugas del abuelo? ¿Verdad que no? Para Pepe y George ya es hora de dormir. Buenas noches, mis cerditos. Los abuelos vienen a cenar. ¡Hola! 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 ¿Dónde están Pepe y George? Están dormidos. ¡Ay, pero yo quería verlos! ¿Puedo verlos un rato? Está bien, Abuela Cerdita, pero no hagas ruido. ¡Abuela! ¡Abuela! Hola, mis pequeños. Deberían estar dormidos. ¡Cuéntanos un cuento! Bueno, pero solo sí prometen que volverán a dormir. Nos dormiremos después del cuento. De acuerdo. Érase una vez, hace mucho... Un niño que se llamaba Pedro. Y un día se encontró una bichuela mágica. Oh, sí. Y Pedro plantó la bichuela y creció hasta ser una gran planta que llegaba hasta el cielo. Sí, es cierto. Pedro subió hasta lo más alto y encontró... ¡Un horrible gigante! Pero eso no me gusta. Así que prefiero una princesa. Oh, claro. Se encontró con la hermosa princesa Peppa. Y con George, el caballero valiente. Y una cocinera que preparaba la comida más rica del mundo. ¡Mamá, papá y el abuelo están esperando para cenar! Voy a ver por qué tarda tanto la abuela. Dinos, ¿qué pasó después? Abuela traviesa. Despertaste a los niños. Prometimos dormirnos después de que termine el cuento, abuelo. Yo soy muy bueno para terminar los cuentos. Abuela, ve bajando que no voy a tardar. Hay un niño, una planta de habichuelas, una hermosa princesa, un caballero valiente y la cocinera que había preparado una deliciosa comida. Papá preparó un pastel de cumpleaños para mamá. Solo tenemos que poner las velas. Uno, dos. ¡Ya voy! Mamá ya terminó su desayuno de cumpleaños. Mamá ya viene. ¡Ay, no! Todavía no estamos listos. ¿Quién es? Soy yo, mamá. ¿Puedo entrar? ¡No, no! ¿Acaso me están ocultando algo? No, no, nada. Pero no puedes entrar. Ya veo. Mamá, ¿por qué no te relajas un poco en la sala? ¿Eso suena bien? Bueno, es tu cumpleaños. Está bien, Peppa. Creo que ya sé por dónde está la sala. Aquí tienes una revista. Gracias, Peppa. Y aquí, algo de música. Gracias, Peppa. Necesitamos el mismo número de velas que la edad de mamá. Uno, dos, tres. Por todos los cerditos. No tenemos suficientes velas. Papá, ¿cuántos años cumple mamá? Te lo diré al oído. ¡Guau! Es muy grande. ¿Sabes? Creo que con tres velas estará bien. El pastel para mamá ya está listo. ¡Hurra! Solo tenemos que decorarlo en la sala. Hola, mamá. Ya están aquí. Me estaba aburriendo. Mami, ¿te gustaría salir a caminar al jardín? ¿Tengo otra elección? No. Adiós, mamá. Que te diviertas. Cuando ya puedas regresar, te llamamos. Olvidaba lo difíciles que son las fiestas de cumpleaños. Papá, Peppa y George decoran la sala. ¡Esto es divertido! Es de mañana. Peppa lleva a Teddy al supermercado. Aquí encuentras de todo. Naranjas, manzanas, bananas. Suena muy interesante. Esta es la caja en donde se pagan las compras. George quiere tomar una foto. Está bien, George. ¡Whisky! ¡Whisky! Ya son muchas fotos, George. ¡Papi! ¿Dónde está Teddy? Teddy se perdió. Papi, perdiste al oso Teddy. Tranquila, Peppa. Estoy seguro de que lo encontraremos. Hola. ¿Cómo les fue? Papá perdió al oso Teddy. Oh, no. Tengo un plan para encontrarlo. ¿Cómo vamos a encontrar al oso Teddy, papi? Primero, vamos a imprimir todas las fotos que le tomamos. Mamá Cerdita está sacando las compras. ¿A dónde van? Vamos a pegar fotos del oso Teddy en todos los árboles. Oh. Papi, espérame. ¿Por qué vamos a pegar fotos en los árboles? Cuando la gente vea las fotos del oso Teddy, sabrán que se perdió y nos ayudarán a encontrarlo. Ah, este es Teddy en mi cama. Y aquí está en la cocina. Y aquí están las fotos que tomó George en el supermercado. ¡Ah, aquí está Teddy! ¡Ya sé dónde está Teddy! Oh, hola. Mami, ya sabemos dónde encontrar a Teddy. Ah, sí. Está en la bolsa de las compras con la pasta y los tomates. Miren lo que les traje. ¡Helado! Son de los colores que nos gustan. Sí, es cierto. Para mí, el verde. El de naranja, para mí. El rojo fresa es mío. Y para George es... ¡Azul! ¡Qué delicia! Miren, el sol está saliendo. Y miren también lo que se ve. ¡El arcoiris! A Peppa y a George les encantan los arcoiris. Un arcoiris solo se puede ver cuando llueve y hay sol al mismo tiempo. ¡Oh! Y tiene todos nuestros colores favoritos. ¡Sí! Rojo, anaranjado, verde y azul. ¿Saben qué podemos encontrar al final del arcoiris? No. Dicen que un tesoro. ¡Guau! ¿Podemos ir a buscar el tesoro ahora? Muy bien. El arcoiris parece que termina en la siguiente montaña. ¡Entonces vamos! ¡Guau! ¡Guau! Cuando llueve y sale el sol, la magia sale aquí. Arcoiris, con rojo, amarillo, verde, morado y azul. Arcoiris, cuando llueve y sale el sol. ¡Aquí estamos! ¿A dónde se fue el arcoiris? Se fue a la otra montaña. Es muy travieso. ¡Rápido! ¡Alcancémoslo! Arcoiris, cuando llueve y sale el sol. Ya dejó de llover. ¿Por eso el arcoiris ya no está? Ya no llores, George. El arcoiris no está, pero tal vez nos dejó un tesoro. Acabo de encontrar algo. ¿Encontraste el tesoro del arcoiris? Sí. Aquí está. ¡Un gran charco de lodo! ¡Sí! Primero tienes que hacer flexiones. Es fácil. Uno. Dos. Muy bien, papá. Ahora quiero que hagas... cien flexiones. ¿Dijiste cien? Sí. Vamos, niños. Ayúdenme a preparar el almuerzo. Yo también ayudo. No, papi. Todavía tienes que hacer cien flexiones. Uno. Dos. Tres. Mamá cerdita, Peppa y George están en la cocina preparando el almuerzo. Papá cerdito todavía hace las flexiones. Papi, va muy bien. Nueve. Diez. Sí. Once. Espero que no haga demasiadas. Doce. Voy a ver. Trece. Catorce. Quince. Dieziseis. Diecisiete. Papá cerdito, no hagas trampa. Debes hacer flexiones. Está algo interesante en la televisión. Papá tramposo. Tal vez a papá le vaya mejor con el ejercicio en bicicleta. Ah, esto suena divertido. Puedo hacer bicicleta y ver televisión al mismo tiempo. Es imposible. Esta bicicleta es muy ruidosa. No puedo escuchar la televisión. Pero tienes que bajar de peso. Ya sé. ¿Qué tal si te presto mi bicicleta? Sí. Y así podrás tomar aire fresco. Papá cerdito se va a subir a la bicicleta de Peppa. Papi, estos son los pedales. Estos los frenos. Y esta es la campana. Sí, sí. Gracias, Peppa. Ya lo sé. Adiós. Es muy fácil. Ponerse en forma es un trabajo difícil. Ahora puedo hacer ejercicio sin usar los pedales. Papá cerdito va muy rápido. Tal vez deba ir más lento. Los frenos no son muy resistentes. Pero ¿qué estará pasando? ¿Por qué hay tanto ruido? Y vean todo este desorden en el suelo. Alguien puede caerse y lastimarse. Alguien ya se cayó y se lastimó. Oh, amor. Pobre papá. Deprisa, niños. Vamos a recoger todo esto. Pero, mami. Estamos jugando a las muñecas y dinosaurios. Jugarán cuando esté todo recogido. Pero George hizo el desorden. ¿Ah, en serio? Entonces, ¿este es uno de los vestidos bonitos de George? No. Tal vez algo de este desorden sea mío. Muy bien. Voy a ayudar a George a limpiar y mamá cerdita ayudará a Peppa. Podemos ver quién gana. Las niñas contra los niños. Muy buena idea. Veamos quién puede limpiar primero. En sus marcas. ¿Listos? ¡Fuera! ¡Estamos ganando! No, claro que no. ¡Listo! ¿Qué es esto? ¡Teddy! ¡Te he estado buscando! Rápido, Peppa. Pon a Teddy en el cesto de juguetes. ¡Ya está! Ahora estos libros. ¡Qué bonito! ¿Qué tenemos aquí? ¡Dinosaurio! ¡Exacto! ¡Es un libro de dinosaurios! ¡Es el libro animado de George! Este es un tiranosaurio Rex. ¡Tiranosaurio Rex! ¡Así es! ¡Oh! Este es un brontosaurio. ¡Brontosaurio! ¡Sí! Y este es un triceratops. ¡Triceratops! ¡Muy bien, George! ¡Adiós! ¡George y papá cerdito están formados para el tobogán! Está un poco alto, George. ¿Estás seguro de que quieres subir? ¡Un dólar, por favor! ¿Un dólar? Todo es por una buena causa. ¡Esto es muy alto para George! ¡Tranquilo, George! ¡Subiré por ti! ¡Es otro dólar, por favor! ¡George ya no tiene miedo a las alturas! ¡Oh! Está un poco alto. ¿No creen? Mejor bajo por las escaleras. En las escaleras hay muchos niños. Tienes que bajar por ahí, papá cerdito. ¡Oh! Está bien. ¡Oh! ¡Pasen y jueguen! ¡Si dan en el blanco, se llevarán un oso gigante! ¡Esto es muy fácil para ti, mami! No quiero llevarme otra vez un oso gigante. Ah, tranquila, que no se lo llevará. Las mujeres no tienen puntería. Disculpe, ¿qué fue lo que dijo? Este es un juego de habilidad. ¿Cuánto cuesta un tiro? Un dólar. ¡Mamá gana de nuevo! ¡Increíble! Aquí está su premio. ¡Hurrá! Yo quiero un oso como ese, mamá. Es muy grande. No, no es cierto. Papá cerdito y George se suben a la Rueda de la Fortuna. ¡Sosténganse fuerte! ¡Oh! ¡Esto sí está muy alto! ¡Oh! ¡Me alegro de que se acabe! Son cinco vueltas por un dólar. ¿Cinco vueltas? Sí, por eso estamos aquí, para repararlo. ¡Uh! ¿Y van a tardar mucho? Tardaremos lo que tengamos que tardar. ¡Excavadoras! A George le fascinan las excavadoras. ¡Por aquí, señor Rino! ¡Como diga, jefe! El señor Toro es el jefe. Señor Toro, ¿de dónde sale toda esa agua? Sale de una tubería que está bajo el piso, pero que se rompió. ¿Y cómo la arreglarán? Pues haciendo un agujero. ¡Guau! ¡Hay que cerrar la llave! A George le fascinan las grúas. ¡Grúa! ¡Grúa! Quitamos la tubería que se rompió. Y ponemos una nueva. Gracias por enseñarnos cómo trabaja, señor Toro. ¡Fue un placer, señora! ¡Adiós! ¡Hasta pronto! Al parecer, George quiere quedarse con el señor Toro. Vamos a ir a jugar al parque, George. Ahí puedes ir a jugar con tus juguetes en la arena. Y volveremos a ver otra vez al señor Toro de regreso a casa. Peppa y su familia llegan al parque. ¡Hola, todo el mundo! ¡Hola, Peppa! ¡Edmond Elefante y Richard Liebre están jugando en la arena! ¡Ahora vamos a jugar en la arena! ¡Vamos! ¡Esperen! ¿Por qué? ¿Qué pasa, Peppa? ¡Estamos arreglando el camino! Las ruedas del autobús giran sin parar, sin parar, sin parar, sin parar. Las ruedas del autobús giran sin parar todo el día. ¡Ahora vamos a subir en la arena! ¡El supermercado! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡La tienda de música! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡La veterinaria! Última parada. La veterinaria sana a las mascotas cuando están enfermas. Oh, ¿y este es el pececito que está triste y no come? Sí, mire. El pez dorado está comiendo. ¡No quería comer en la casa! Tal vez estaba aburrido en casa. Y el paseo que hizo le levantó el ánimo. ¡Oh! Tienes un pez feliz, saludable y muy lindo. Gracias, veterinaria hamster. Mamá, Pepe y George regresan a casa en el autobús. El señor Toro también sube con la tuba arreglada. ¡Quedó como nueva! La señora Gacela y sus amigos regresan a casa con las compras. Veo que tu pez dorado está muy contento. Sí, fue el paseo en autobús que lo hizo sentir mejor. El pez nada y nada en su pecera, en su pecera, en su pecera. El pez nada y nada en su pecera todo el día. Hola, ¿a dónde fueron? Llevamos al pez dorado a la veterinaria y ya está mejor. Ay, no, el pez tiene dos. Creo que mañana tendremos que llevarlo otra vez al veterinario. Yo los puedo llevar en el auto. No, papi, si nos vamos en autobús es más divertido. Muy bien, nos iremos en autobús. ¡Sí! ¡Luna, luna! ¡George juega que la pelota es la luna! Yo estaba jugando con esa pelota. El cohete de Edmond aterrizó en la cabeza de Peppa. ¡Qué gracioso! ¿Van a ir a la luna? Las cosas del espacio son aburridas y para bebés no son cosas de verdad. El espacio existe, Peppa. Y hay cohetes de verdad que van hasta la luna. El museo tiene una exposición de la luna. ¡Podemos ir a verla! ¡Sí! ¿De verdad tenemos que ir a la luna? No, Peppa. No tenemos que ir hasta la luna. Solo vamos al museo. ¡Ok! Aquí es el museo. Hola a todos. ¿Vienen a ver la exposición de la luna? Sí, señora coneja. Cinco boletos, por favor. Aquí tienen. Que se diviertan en el viaje a la luna. ¡Guau! ¿De verdad vamos a ir a la luna? No, Peppa. Es un viaje simulado. Pasen por aquí los que van al viaje a la luna. El señor conejo es el guía de turistas. ¡Uuuh! Prepárense para despegar. Eso es de mentiras, ¿verdad? Así es, Peppa. Es un viaje simulado. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Despegando! Vivimos en un planeta. ¿Alguien sabe cómo se llama? ¡La Tierra! ¡Así es! ¡Oh! Es porque sé un poco sobre el espacio. Hay otros siete planetas girando alrededor del Sol. ¿Alguien sabe cómo se llaman? Eh... ¡Mercurio! ¡Oh! Muy bien, Edmond. Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Neptuno y Urano. Edmond sabe todo sobre el espacio. ¡Soyon sabe todo! Buenas noches, Peppa. Buenas noches, George. ¿Me cuentas un cuento, por favor? Sí. Les voy a leer el libro del mono rojo. ¡Pero siempre él es él mismo! El mono rojo se baña, se lava los dientes y se va a dormir. Ah... Sí. Así es, Peppa. Mejor escojo otro cuento. El tigre azul, la araña verde, el pingüino naranja... ¡Ah! ¿Y cuál es este? El maravilloso mundo del concreto. Ese es el que estaba buscando. Entonces es tuyo, papi. Es un libro que saqué de la biblioteca. ¿Qué es biblioteca, papá? Es un lugar donde te prestan libros y cuando terminas de leerlos, los regresas. Pero creo que a ti se te olvidó entregar este. Lo tengo desde hace mucho tiempo. No importa. Mañana lo puedes entregar. Pero ahora hay que dormir. Sí, pero que papá lea ese cuento. Este no es un cuento, Peppa. Papi, léelo, por favor. De acuerdo. El maravilloso mundo del concreto. El concreto es un material de construcción hecho de arena, agua y sustancias químicas. Capítulo 1. La arena. Peppa, George y mamá cerdita se han quedado dormidos. Ya amaneció. Peppa y su familia van a la biblioteca. ¡Guau! ¿Cuántos libros hay aquí? ¡Shh! Peppa, tienes que guardar silencio en la biblioteca. ¿Por qué? Porque la gente viene a leer aquí para no escuchar ruido. ¡El siguiente, por favor! La señora coneja es la bibliotecaria. Hola, mamá cerdita. ¿Vienes a entregar esos libros? Sí, señora coneja. Muy bien. Peppa y su familia están comiendo espagueti. ¡Delicioso! ¿Aún hay más espagueti? Papá cerdito, ya te comiste tres platos. Comer me da energía y necesito tener mucha para correr. También tienes que entrenar corriendo. ¿Qué opinan si hoy me entreno comiendo y mañana entreno corriendo? No, papi. Tienes que ponerte a correr hoy mismo. ¡Vamos a correr! ¡No me alcanzas! ¡Eso es fácil! No es difícil correr cuesta abajo. Pero correr cuesta arriba sí lo es. Creo que no debí comer tanto espagueti. Hoy es el día de la gran carrera. La señora Gacela hizo un dibujo para mostrarle a papá cerdito hasta dónde tiene que correr. Papá cerdito correrá hasta aquí. El supermercado. Y luego hasta aquí. Es el gran taller de mi abuelo. Y al final tendrá que llegar hasta aquí. ¡Al castillo más alto! Tendremos el dinero suficiente para reparar el techo de la escuela. Hay que hacerlo ya. En sus marcas, listos, ¡fuera! ¡Lo conseguí! Ahora vamos a comer. No, papi. Esto solo es un dibujo. Sí. Tienes que correr hasta el verdadero castillo más alto. En sus marcas, ¡listo, ¡fuera! ¡Ánimo, papá cerdito! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Sube, autobús! ¡Tú puedes! El autobús de la escuela ya llegó al castillo más alto. Ahora todos disfrutarán el día de picnic. ¡Agua! ¡Agua! ¡Qué tranquilo está aquí! ¡Agua cerdito! ¡Agua cerdito! ¡Agua cerdito! ¡Agua cerdito! Mami, ¿por qué estás vestida así? El grupo de mamás tiene práctica en la estación de bomberos. ¡Agua cerdito! ¡Agua cerdito! Es solo una excusa para tomar el té y platicar. Bueno, ¿y tú qué piensas hacer hoy, papá? Tengo una reunión muy importante con el equipo de fútbol de los papás. ¡Agua cerdito! No son más que un grupo de adultos pateando un balón de fútbol. También haremos carne asada. Ya están aquí el señor Toro, el señor Conejo, el señor Pony y el señor Zebra. ¡Muu! ¡Venimos a buscar a papá cerdito! ¡Acompáñenme! Mami, ¿podemos ir contigo en la estación de bomberos? ¡Sí! ¡Muchas gracias! Esta es la estación de bomberos de la señora Coneja. Hola, Peppa y George. Vengan a ver el camión de bomberos. ¡Guau! ¡Camión de bomberos! Tiene una escalera para subir, una manguera para el agua y una campana muy grande para tocar. ¡Ding dong! ¡Ding dong! Ahora, hay que subir a la torre para ver si hay un incendio. ¡Hola a todas! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, George! ¿Quieres una taza de té para platicar? Me gusta la idea. ¡Uuuh! Tienen teléfono. Peppa, no uses ese teléfono. Se usa solo para emergencias. ¡Fuego, fuego, fuego! Estación de bomberos, pronto. Dígame dónde está el fuego. ¿Puedo hablar con mamá cerdita, por favor? Oh, es papá cerdito. Papá, no debes llamar a este teléfono. Es solo para emergencias. ¡Esto es una emergencia! ¿Dónde está la salsa de tomate? No la encuentro. Papá cerdito, ¿ya enciendo la parrilla? Sí, por favor, señor conejo. Ten mucho cuidado con la parrilla. ¡A la ciudad de los patos! Continúen por la carretera en línea recta. Vamos a ver los patos en la casa rodante. Bienvenidos a la ciudad de los patos. ¿Cuántas entradas quieren? Dos adultos y dos niños. ¡Que disfruten a los patos! ¿En dónde están? Quizás estén de vacaciones. ¿Por qué no comemos de una vez? Los patos siempre aparecen cuando... Cuando sacamos la comida, papi. A Peppa y a George les fascina tener día de picnic. Miren, ya llegaron los patos. Espera, papi. Tenemos que darles pan de comer. Está bien. Hola, señora pata. Vienen más patos. Vinieron todos sus hermanitos. Y por aquí vienen más. Estos dos son los abuelitos. Y estos son los tíos y tías. Se acabó. Ya no hay más comida. Patos, den las gracias a papá cerdito. ¡No tienen nada que agradecer! ¡Me encanta este lugar! Es hora de regresar a casa. ¿Cuál será el camino más corto para volver? Siga hacia adelante por el río. ¡Oh! ¿Estás segura? Sí. Conduzca hacia el río. ¿Quiere que vayamos por el río? Sí, pero eso es absurdo. Por favor, presione el botón azul. ¡La casa rodante se mete al río! ¡Nuestra casa rodante se convierte en un barco! ¡Esto no me lo esperaba!